1 de mayo, domingo tercero de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclamada el Señor, toda la tierra. Servida el Señor con alegría. Afercaos a Él. Con gritos de júbilo. Aclamada el Señor, toda la tierra. Servida el Señor con alegría. Servida el Señor con alegría. Porque el Señor es nuestro Dios. Aclamada el Señor con alegría. Aclamada el Señor, toda la tierra. Servida el Señor con alegría. Aclamada el Señor con alegría. Entra por sus puertas. Aclamada el Señor, toda la tierra. Aclamada el Señor con alegría. Servida el Señor con alegría. Bendecir su nombre. Bendecir su nombre. Aclamada el Señor, toda la tierra. servida al Señor con alegría porque es bueno el Señor es eterno su amor con nosotros aclamar al Señor toda la tierra servida al Señor con alegría Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y era y siempre por los siglos de los siglos, amén verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya el Señor reina vestido de majestad, aleluya el Señor reina vestido de majestad, aleluya viene el Señor vestido de majestad vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila la santidad es el adorno de tu casa tu trono está firme desde siempre desde siempre tú eres Señor viene el Señor vestido de majestad vestido y ceñido de poder viene el Señor vestido de majestad vestido y ceñido de poder aquel, aquel que nos amó, que nos libró de todos los pecados aquel, aquel que nos amó que nos ha hecho sacerdotes de tu reino a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos viene el Señor vestido de majestad vestido y ceñido de poder viene el Señor vestido de majestad vestido y ceñido de poder gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor reina vestido de majestad aleluya el Señor reina vestido de majestad aleluya la creación se verá liberada para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios aleluya la creación se verá liberada para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios aleluya Criaturas todas del Señor bendecid bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del Señor aguas del espacio ejércitos del Señor bendecid bendecid al Señor sol y lunastros del cielo lluvia y rocío lluvia y rocío vientos todos bendecid bendecid al Señor fuego y calor fríos y heladas rocíos y nevadas témpanos y hielos bendecid 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 al Señor escarchas y nieves noche y día luz y tinieblas rayos y nubes bendecid 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 al Señor bendecida bendecid al Señor bendagan la tierra al Señor lo ensalzadre cro harmonios por los siglos Montes y cumbres, cuánto germina en la tierra, manantiales, mares y ríos. Bendecid, bendecid al Señor, cetáceos y peces, aves del cielo, fieras y ganados. Bendecid, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendecid, hijos de los hombres Israel, sacerdotes del Señor, siervos del Señor. Bendecid, bendecid al Señor, almas y espíritus justos, santos y humildes de corazón. Bendecid, bendecid al Señor, ananías, azanías y misael. Bendecid, bendecid al Señor. Bendecid, bendecid al Señor. Con el Espíritu Santo, ensalzémoslo, con himnos por los siglos, bendito el Señor en la bóveda del Cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en la bóveda del 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 Cielo, alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en la bóveda del 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 Cielo, alabada al Señor en el Cielo, alabada al Señor en la bóveda del Cielo, alabada al Señor Alabadlo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo, alabadlo espacios celestes y aves y aguas que cuelgan en el cielo. Alabadlo, alabadlo, alabe en el nombre del Señor porque lo mandó y existieron. Alabadlo, les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabadlo, alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Alabadlo, rayos, granizo, nieve y bruma, viento racanado que cumple sus órdenes. Alabadlo, alabadlo, montes y todas las sierras, árboles, frutales y cedros. Alabadlo, fieras y animales, domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. Alabadlo, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo. Alabadlo, 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 los jóvenes y también las doncellas, los viejos, junto con los niños. Alabadlo, alabe en el nombre del Señor, el único nombre sublime. Alabadlo, su majestad sobre el cielo y la tierra, en la crece el vigor de su pueblo. Alabadlo, alabadlo, alabanza de todos sus fieles de Israel, su pueblo escogido. Alabadlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, eran el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El nombre del Señor es sublime, sobre el cielo y la tierra. Aleluya. El nombre del Señor es sublime, sobre el cielo y la tierra. Aleluya. De los hechos de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había designado, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en Él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo. Santo, 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 Señor Dios del universo. Tú rotas las cadenas de la muerte. Abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú te sientas a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. a ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios del universo Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Merizo Natanael, el decaná de Galilea los cebedeos y otros dos discípulos suyos Simón Pedro les dice me voy a pescar ellos contestan vamos también nosotros contigo salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la villa pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dice muchachos, ¿tenéis pescado? ellos contestaron no él les dice echad la red a la derecha de la barca y encontraréis la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro es el Señor al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros remolcando la red con los peces al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y ¡pam! Jesús les dice traed de los peces que acabáis de coger Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes 153 y aunque eran tantos no se rompió la red Jesús les dice vamos almorzad ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era Jesús Jesús se acerca toma el pan y se lo da y lo mismo el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos palabra del Señor bien pues relata en este trozo del evangelio pues la situación de los apóstoles una vez que Cristo ha muerto y desilusionados cada cual se vuelve a sus tareas cada cual se vuelve a sus trabajos estos que eran pescadores pues se van a pescar otra vez y después de haber estado toda una noche intentando pescar no han recogido ningún pez y al amanecer se acerca Jesucristo y les dice que si han recogido algo pero no recogieron nada entonces Jesucristo les dice esto echad la red Jesús le dice muchachos echad la red a la derecha de la barca y encontraréis la echaron y no tenían fuerza para sacarla por la multitud de peces esto es lo que sucede que cuando estos apóstoles han vuelto a su trabajo y se han dado cuenta que ya no es igual que antes que su trabajo no les da ni siquiera para comer que han perdido las fuerzas que están desilusionados que todo es pues eso las redes vacías ¿no? pues Jesucristo aparece y ellos siguiendo la voz de este que le dice echar la red a la derecha obedecieron y recogieron 153 peces la red repleta esta es la vida del ser humano que cree en Jesucristo que Cristo está vivo y que en el nombre de Jesucristo ya nuestras tareas son distintas nuestros trabajos son distintos nuestra familia es distinta nuestras relaciones humanas son distintas nuestras amistades todo es distinto es todo parece que igual pero no es igual en el nombre de Cristo afronto la situación familiar y es distinto afronto las relaciones de mi trabajo y ya es distinto en el nombre de Cristo la vida tiene sentido la vida recobra otro color la vida recobra el sentido que Dios quiere que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nuestra vida esté repleta de peces esté repleta de vida se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo paz a vosotros aleluya se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo paz a vosotros aleluya bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre habrán de concedernos que libres de todo temor arrancados de la mano de nuestros enemigos le pudiéramos servir en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de todos sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo paz a vosotros Aleluya Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo paz a vosotros Aleluya Oremos a Cristo autor de la vida a quien Dios resucitó de entre los muertos y quien por su poder nos resucitará también a nosotros y digámosle Cristo vida nuestra sálvanos Cristo luz esplendorosa que brillas en las tinieblas Rey de la vida y salvador de los que han muerto concédenos vivir hoy en tu alabanza Señor Jesús que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz concédenos que unidos a ti en el dolor y en la muerte resucitemos también contigo Hijo del Padre maestro y hermano nuestro tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza Rey de la gloria esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti te pedimos Señor por el cese de la guerra en Ucrania que se acabe Señor esta terrible situación de guerra por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios por esto nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal que tu pueblo Señor exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre en los lugares donde hoy se celebra el Día de la Madre muchísimas felicidades a todas las madres para todos pues un feliz domingo de resurrección que la resurrección de Cristo inunde nuestra existencia y en el nombre de Cristo podéis ir en paz Demos gracias a Dios y te anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea y te anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea a Galilea a Galilea ¡Gracias!